Como yo creo que sea en Chile el futuro, creo que sea en Chile con justicia. Que no haya tanto abuso de poder, porque los carabineros no se hacen lo que quieren. El hecho de que también sean bien castigados quienes hicieron mal su poder, quienes abusaron de todo el poder que tienen. Que se haga justicia nomás por todos los niños que fueron vulnerados. Que realmente se protejan los derechos humanos en Chile. Ojalá que todo lo que pasó no quede así. Me gustaría que se hiciera justicia por todo lo que ha pasado. Que hubiera más justicia, menos desigualdad. Más oportunidades para la gente que no puede. De que hubiera un Chile más digno, hubiera un Chile menos desigual. Ya el día de mañana, cuando nosotros tengamos a nuestros hijos, no tengan que salir a una marcha porque quieren exigir dignidad. Que se valore más a la naturaleza que la empresa. Un Chile justo para asociar a todos que reciben, por así decirlo, el mismo trozo. Que partan la torta y que nos den el mismo trozo a todos. Quiero también una constitución que nos asegure los derechos a todos. Y a todos por igual y lejos de injusticia.